A Mati le podrán quitar ese derecho de estar con papá, incluso le van a poder quitar el apellido, lo que no le van a poder quitar es mi sangre. Durante casi cuatro años hemos podido ver completamente y a detalle todo el enorme conflicto entre Marjorie de Sousa y Julian Hill por la convivencia de su único hijo Matías. En estos días pasados se dio a conocer que Julian Hill había perdido definitivamente la patria potestad y ahora a través de una entrevista nos permite adentrarnos mucho más en el caso. Fue para el programa El Gordo y la Flaca que durante una entrevista Julian Hill platicó que en esas 245 páginas llenas de pruebas, en ese expediente no existía un solo motivo, el cual explicaba por qué se le arrebataba la patria potestad. A él se le quitó el derecho de convivir con su hijo, convivir con él y cumplir su papel como padre. Julian platicó que alguna vez Marjorie de Sousa le dijo que haría todo lo posible para que él no estuviera con Matías. A pesar de que Marjorie de Sousa le ha dicho todo lo contrario a la prensa, en varias ocasiones ella ha reiterado que nunca haría nada para separar al padre de su hijo. En estos cuatro años se le acusó a Julian Hill de absolutamente todo lo que te puedas imaginar, que él vendía sustancias ilegales, que consumía todo tipo de cosas, que hasta privó al niño de su libertad en alguna ocasión. Y hasta que quiso terminar con su vida. Durante tanto tiempo la prensa habló sobre Julian Hill, pero ahora que el fallo fue definitivo, no se ha dicho nada al respecto. Y esto es porque Julian asegura que Marjorie no tiene la cara para decirle al mundo que en verdad ella le arrebató la patria potestad. Las causales oficiales que dice este documento mencionan que Julian Hill abandonó por completo a Matías y Julian obviamente dice que eso es mentira. Él agregó que en varias ocasiones él sí se negó a ir al centro de convivencia, pero porque esto no era saludable ni para Julian ni para Matías. Julian cuenta que en varias ocasiones le imploró a Marjorie que se hicieran las convivencias en cualquier otra parte, menos ahí. Y es que en las pocas visitas a las que Julian sí fue, él salía llorando porque no podía creer que la actriz expusiera a su hijo a eso. De hecho, cuando se solicitó la prueba de ADN, todo el mundo podía ser el papá de Matías, menos Julian Hill. Se decía que el hijo tal vez era de Gabriel Soto, tal vez de Ricardo Anaya, de miles de actores, al igual que algunos ejecutivos, pero nunca de Julian Hill. El juez decidió que únicamente Marjorie de Sousa tendría derechos sobre Matías, pero Julian Hill todavía tiene que mantenerlo, económicamente hablando, claro. Él le tiene que dar a Marjorie un cheque cada mes del 20% del total de las ganancias del actor. A pesar de absolutamente todo, Julian está bastante tranquilo, aunque de repente en la misma entrevista dijo estar seguro que Marjorie únicamente lo utilizó para tener un hijo. El actor dijo que todo este enorme conflicto ya estaba planeado desde antes de que Matías naciera. Y dice que si Marjorie de Sousa tanto quería tener un bebé, solamente para ella que se le hubiera dicho, o que hubiese buscado otro método para quedar embarazada. De igual manera, ya casi para finalizar con su entrevista, Julian Hill aseguró que a Matías le pueden quitar el derecho de estar con su papá. E incluso le pueden quitar el apellido, pero lo que nunca, nunca le van a poder quitar es la sangre que corre por sus venas, la cual tiene los genes de Julian Hill. Hasta este momento el público que ha seguido este caso durante tantos años, completamente está dividido. Marjorie de Sousa probablemente le quitó a Julian Hill la patria potestad simplemente por berrinche. Y es en este momento que yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de Julian Hill? ¿Por qué crees que hasta el día de hoy Marjorie de Sousa siga ocultando? ¿Que sí le quitó la patria potestad a Julian Hill? ¿Crees que la actriz llegue a tal grado de quitarle el apellido a Matías? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Ya por fin es viernes! Espero que tengas un excelente fin de semana. Pero de todas maneras cuídate mucho por favor, ¿eh? Nos vemos muy pronto. Bye.